...y están con los discos de la vida de los pecadores, óleos. Para que el ejemplo de María, su tristeza en fe de la cruz, dénale a los que viven en el proyecto de la vida de los pecadores, óleos. Y escuchan las cosas. Para que todos nosotros, pues los otros de María, sus propias de visitar la existencia de la vida de los pecadores, óleos. Gracias. 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 Gracias.